No quiero más violencia, no, queremos la paz Porque si esto sigue así, mal vamos a parar No quiero más violencia, no, queremos la paz Porque si esto, si esto, no, no Niñas jugando de casita con muñecas de verdad De soledad aprenden a ser mamá y papá Niños que venden cocaína en vez de estudiar Ignorantes puedan perder su libertad En el gueto no hay derecho y poca oportunidad De surgir para ser alguien y triunfar y alcanzar La meta que señales no te eches para atrás Porque si tú lo haces entonces nunca llegarás No te equivoques de camino si algún día piensas robar Cuando tomes esa arma dispuesto a disparar Cuando más quizás sea alguien no habrá regreso atrás Esperando un par de meses y tú condenas a que llegue No quiero más violencia, no, quiero más la paz Porque si esto sigue así, adónde nos parar No quiero más violencia, no, queremos la paz Porque si esto sigue así, adónde nos parar No quiero más violencia, no, queremos la paz Why let's declare, Iry Meditation, No Penetration, Inspiration, Compassion No quiero más violencia, no, queremos la paz Porque si esto sigue así, mal vamos a borrar No quiero más violencia, no, queremos la paz Porque si esto, si esto, no, no Sin embargo sientes miedo de actuar Pensando si con triunfo regresará ¿Y cuánto durará esta felicidad? Solo cuando dure lo que llegaste a robar Y cuando se te acabe llega la tentación Es una prueba para tu corazón Si la superas hay salvación Y si no, el signo de interrogación Just a plan, you cannot change You never re-revene So much things in life, so nice Life, sex, and beauty Happiness, hope, and faith, and family Trust and dreams, and joy, and happiness Love and laughter, that's the remedy Courage and love, and motivation No quiero más violencia, no, queremos la paz Porque si esto sigue así, mal vamos a borrar No quiero más violencia, no, queremos la paz No quiero más violencia, no, queremos la paz Yeah 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 Oh Yeah Yeah St. George Michael Basic Like Danesirah Oh, my son.